En adviento te debes preparar, porque Jesús muy pronto nacerá. Es un tiempo en el que puedes cambiar, empezar de cero otra oportunidad. Él nacerá y te visitará, acógele y tu vida cambiará. En adviento prepara el corazón, en adviento prepáralo. En adviento prepara el corazón, en adviento prepáralo. Cuatro velas antes de Navidad, cuatro semanas antes de festejar. Esperanza para la humanidad, no te olvides de en qué tiempo estás. Él nacerá y te visitará, acógele y tu vida cambiará. En adviento prepara el corazón, en adviento prepáralo. En adviento prepara el corazón, en adviento prepáralo.